Atención a usuarios de las líneas de colectivos 324, 501, 504 y 583 que cubren parte de la zona sur del conurbano, por ejemplo Florencio Varela, no están funcionando. Un chofer fue agredido a raíz de esta situación, están reclamando mayores medidas de seguridad y esto sin duda está originando importantes trastornos en este amplio sector del conurbano. Recordamos que el chofer sufrió una amputación de un dedo al ser agredido por asaltantes. Así que reiteramos, estas líneas de colectivos 324, 501, 504 y 583 hasta nuevo aviso no están funcionando.